Por más de cinco semestres dicen los estudiantes de la UAS que no han recibido su carnet universitario. ¿Qué les está pasando? Bueno, que en las noches si hay policías que le detienen no tienen manera de confirmar que ellos son estudiantes y que no están en las inmediaciones haciendo actos delictivos. Ellos relatan que esas situaciones le tienen en zozobra, aparte de que dicen que sus bolsillos sufren porque no pueden aprovechar los precios especiales del transporte y otros beneficios colaterales por no poseer el documento estudiantil.